muy buenas amigos soy locutusvn bienvenidos de nuevo a mi canal en este vídeo os traigo una mala noticia y es que youtube va a cancelar su editor de vídeos como recordáis el canal comenzó con unos vídeos tutoriales sobre el editor de vídeo de youtube cómo cortar vídeos cómo editarlos etcétera y la parte concreta que va a cancelar youtube es la del editor lo de las mejoras lo va a mantener pero a partir del 20 de septiembre va a dejar de funcionar a partir de 20 de septiembre de 2017 como sabéis se accedía desde el botón o una de las posibilidades de acceso desde el botón subir nos vamos a editar y ya aquí nos aparece un aviso de youtube este editor desaparecerá 20 de septiembre 2017 y termina cualquier proyecto que no hayas publicado antes de esa fecha te recomienda que cualquier cosa que estés gestionando que estés creando cualquier vídeo que estés diseñando con el que esté que esté maquetando pues lo termines antes de esa fecha porque va a dejar de utilizarlo si queréis más información la tenéis aquí en el icono de más información y en él os dice bueno pues os da una serie de buenos de datos que las mejoras seguirán disponibles como os decía que puedes descargar sus propios vídeos desde youtube 720 utilizando algo que google take out en fin una serie de recomendaciones y bueno en definitiva lo que os quería comentar es esto en esta breve noticia en este breve vídeo que tengáis en cuenta que habrá que buscar otros modos de editar vídeos con editores sobre todo pues los que más opciones tienen obviamente y como ya os comentaba en mi canal son los vídeos los editores más o menos profesionales pero editores de de escritorio porque los que son los que son de vía web pues siempre van un poquito más neto porque hay que subir el vídeo y tienen que gestionarlo en los servidores en definitiva pues estas son las está en la noticia la mala noticia tenéis hasta el 20 de septiembre espero que bueno pues que lo tengáis en cuenta y que os haya servido que os haya sido útil esta información hasta otra